Una tía de la chica dijo que a Paula la encontraron inconsciente en el hospital y que necesitan además un traslado en un avión sanitario y que esto también les hace bastante cuesta arriba a la economía. Para colaborar con Paula y su familia entonces pueden hacerse directamente a la cuenta de su hermana que está en Guayaquil, donaciones, la caja de ahorro en pesos es del Banco Galicia a nombre de Luciana Chalela. Y es importante porque la familia está intentando saber qué pasó, saber la verdad y que ya venga. Está con un coma inducido pero le habrían permitido viajar.